Cambio de llanta a la bebé Tiene la gomita para no lastimar el ring Si No es que esta Se apresa bien feo ¿Como? Se apresa bien feo Con el ring Se sellan muy bien Es muy dura ¿Como lo viste? Bien, vive bien el video Estuve ahí revisando algunas otras Pero voy a aceptar tu recomendación Pienso que Que das buena recomendación Esta es la Rosso 4 Ok Esta es de un cliente Pero es lo que te digo Es muy similar La llanta se ve muy parecida ¿Se siente muy de pista ya? Si Es básicamente La misma La compartida más fuerte es con esa Ok Viene en corte en En V La comparación en la que traigo A la Gixxer Estaba explicando El corte plano Esta es una Esta es la Pirelli Diablo Rosso 3 Esta es la Pirelli Diablo Rosso 3 Esta es muy bonita Esta es la Pirelli Pues bueno Nos elegimos la Me gusta esto No lo había notado Rosso 3 Vamos por la Continental Conti Rod Estaremos probando Ya les estaremos avisando Que tal nos fue con ella Que tal el manejo Las que me convencieron Las llantas que me Están cambiando Son las Las de agencia Estas son hechas en la En la India Son las MRF Rebs John F Y pues bueno Repito hay que invertir En llantas Para cuidarnos Y traerlas a la presión correcta En este caso Estas se ruedan 33 Atrás 29 Delante Aprovechando Pues hay que revisar Balatas Como anda Ser excelente Poder darle una limpieza Por abajo Porque Cuando se desmonta la llanta Pues se da la oportunidad De hacerlo La verdad es que no lo voy a hacer Por tema de tiempo Aunque no estoy ni en mi casa Pero Si lo pueden hacer ustedes Adelante Y pues bueno Ojalá que les haya Gustado el video Precios Precios de una buena llanta 2700 pesos mexicanos La Pirelli Igual Mismas medidas 150 Reyn 17 2350 Y la Metzeler Igual misma medida 150 Sinterreyn 17 2380 Ustedes Por cual se hubieran ido Cual eligieron Para su Pixel 250 Y por que Yo me fui por la recomendación Este Espero haber elegido bien Y pues a probarla Y también que quería probar Un corte diferente Porque repito Estas son corte Planito Planito Y la otra viene como Como más pisterona La La llanta Se ve más delgada Si Pero Ah no esta es la Kenda Que esta aquí Ya se llevaron por allá la otra Para montarla La otra se ve así como más 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 curva En lugar de así Veo un poquito más En V Y pues bueno Si quieren encontrar buenas llantas Les recomiendo venir A la tienda ¿Cómo se llama tu tienda viejito? Nafta 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 y se ubica en Avenida Felipe Ángeles ¿Qué número? 188 Y pues bueno Tiene variedad de llantas Hace algo de mecánica También Tenemos cascos Y tenemos Chamarras ¿Todas con protección? ¿Certificadas? Sí ¿Certificación 1 y 2? Nada más uno ¿Qué manejas? 1 y 2 Y también estoy viendo Que manejas algunos tenis Para motociclismo ¿Sí? Sí Sí Excelente Y pues bueno Empezar a expresar mi canal Tu canal Nuestro canal Nos vemos en el siguiente video No estará rico Hasta luego Hasta luego